Al principio, como todo, se siente el vértigo, se siente la adrenalina ahí arriba. Primero, por la altura y segundo, por la electricidad. Estás trabajando con electricidad, pero conforme vas trabajando, vas agarrando, perdiéndole el miedo y lo haces mejor. Me dieron trabajo aquí, gracias a Dios, que a esta edad que uno tiene, ya es bien difícil conseguir trabajo. Me dieron la oportunidad y este trabajo es bonito. Aquí nunca vas a dejar de aprender. Pues, todo es cuestión de que te guste. Todo depende en ti. Nos hemos encontrado nidos de pájaros. Es agradable, desde el momento que llegas con los compañeros, es agradable. Te da gusto que desempeñes lo que vas aprendiendo a través de los demás compañeros. Yo creo que lo mejor es el servicio que damos a la ciudadanía. La satisfacción que tenemos al llevar la luz a la ciudadanía es lo más gratificante que pueda haber en cuanto a mi trabajo.